¿Cómo vais el lobby? Estamos en Apex Mobile. Partida, ranker, juego con el móvil, sin gatillos ni mando y nena, o sea, con los deditos. Soy manco, pero sexy. Te dejo esta partidaza que te va a gustar. Traigo hoy Apex Mobile por, yo que sé, cambiar un poco también, ¿sabes? Nah, siéntate y disfruta. Vamos a ver, lo único que yo pido es un poco de salseo, pero primero un par de armas así curiosas, ¿no? Digo yo. Si veis que hay un botón ahí que no está transparente y los otros sí, es porque se me ha bogeado. No sé si pone transparente, no sé por qué, es un rebelde de la vida. Bueno, me parece raro que no haya nadie en Capitolio. Habrá gente seguramente, pero seguramente no aquí, como tal, ¿sabes? ¿Cómo sabían que aquí había gente? No conoceré yo ya a Capitolio, madre mía. Si me he criado aquí, como quien dice. Ojo, ojo, ojo. Vale, uno menos, con una puntería un poco de puta mierda, pero bueno, no pasa nada. Baby, qué enfadada está la gente, ¿no? Uf, espera, 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 que me lo he pensado mejor, que me lo he pensado mejor, que me lo he pensado mejor. Déjame un momento, hombre, que me cure aquí de manera sensual y erótica, por favor. Nunca, solamente os queda una, o sea, ya me jodería que no lo hagáis, ¿eh? Ah, que sí, que lo he matado. A ver, y si, y si... Ah, quería hacerle una ejecución tan guapa, tío. Bueno, me llevo una kill. ¿Cómo que una kill? ¿Ahora qué es falso? Ah, ahora sí. Ahora sí me ha dado la segunda kill, porque estaba por ahí vivo, por alguna razón que desconozco, claro. Bueno, tenemos dos buenas armas. ¿Quién me ha disparado? Te parto la cara, ¿eh? Gente, 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 voy, 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 voy. Coño, mira, me cago en la hostia puta. ¿Eh? ¿Cómo que no está muerto? Te lo juro, os lo juro que he dejado de disparar, porque soy gilipollas. Ven para acá, dame el escudo, anda, que me lo quieres reparar. No me disparéis, hombre, que me estoy recargando el escudo. Solamente estoy matando a vuestro compañero, tío. Tampoco es para tanto, tío. Compañero, voy, te ayudo, voy, 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 voy. Aquí acaba de ser la habilidad la grey. Está por aquí, ¿no? Y hay otro. Buah, buah, buah. Me funa, me funa, me funa. ¡Buah, me funa! No tengo batería, tengo batería, tengo batería, tengo batería. Hostia, tú que me funa la cabrona. Me cago en la madre que la parió. Sí, a mi compa sí que la ha funado, sí. Hostia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No veo nadie. Wow, 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 wow. No disparan mal, eh. Mira, 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 mira. Vale. Buenísima, compa, tío. Me cago en la puta. Ahí está el otro, ahí está el otro. Quita la chapa ahora, hombre. Estoy luchando. Déjame la chapa ahora. Vale. ¡Uuuh! Está funadísimo, compa. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. Ah, que te gusta hacer ejecuciones a los compas. ¿Te gusta hacer ejecuciones a mi compa? No pasa nada, eh. No te lo tengo en cuenta. Compañero, si me das un segundo, te ayudo. Ahora, si no... Yo qué sé, qué quieres que te diga. Compa, yo iría a revivir al otro, compa, eh. A ver, como habéis podido apreciar, no soy el mejor jugador del mundo. Con móvil, la verdad es que no. Pero también te voy a decir una cosa. Yo juego con los dedos, no juego con mando, ni con gatillos, ni nada, eh. Hay que tenerlo en cuenta. Yo es por defenderme de lo manco que soy, ¿sabes? Aquí creo que hay gente, eh. Escucho pasos. ¿Dónde coño está la peña, tío? Ah, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Y yo por qué no le doy, tío? Joder, se me empieza a laggar a veces el juego. Pero es el juego en sí, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Venga! Me cago en la madre que lo padeo. Espera, espera, que me acerco, que me acerco, que me acerco, que me acerco, compa, espérate, dame un segundo. ¡Hijo de puta! Ese tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir. Me he comido, me he comido a los clones. La guantoprima la de cuenca. ¡Uh! ¡Qué buen escudo tiene ese! Espérate, dame un segundo, que tiene un escudo rojo me da mucho miedo. ¡Au, au, au, au! Mucha gente aquí, eh. ¡Ojo! Se va, se va por el otro lado. ¡Voy a por él! Me lo comí otra vez. ¡Joder! ¡Compañero! ¡Uh! ¡Uh! ¡Santa María, madre de mi vida! Coge el escudo, por favor. ¡Ay, la madre que me parió! Escúchame, la gente parece que no, porque dice ¡Ah, he jugado de móvil y es muy fácil porque juegas mal! Escúchame, una polla, ¿sabes? Entre que yo soy manco y que hay gente que juega bastante bien. Y fíjate, a ver, que yo soy manco, pero no tengo un mal KD ni... Ni nada, pero escúchame, que hay gente que... ¡Qué zurra, de verdad! ¿Sabes lo que te quiero decir? Toma, compa, la ulti, os la voy a poner aquí para el pecho por si la queréis. Yo no creo que coja mucho, eh. Oye, solamente, por... O sea, se merece un like el sufrimiento que estoy teniendo. Dirías, ¿por qué, perejil? Vale, te explico. Para grabar, para grabar, tengo que tener el cable puesto de carga y el cable de mi móvil está justo en el medio de abajo. Entonces, escúchame, como yo, estáis viendo que aquí arriba, yo juego con los dedos arriba en modo gancho. Juego a cuatro dedos en la pantalla. Está el cable en medio y tengo el dedo... Se me va a quedar el dedo churumbés. Se me va a quedar el dedo churumbés. Se me va a atrofiar el dedo. No, en serio, me duele la mano, eh. Estoy un poco incómodo. Todo sea por un buen vídeo. Voy con mi equipo. Voy con mi equipo. Porque no quiero que se me mueran por el camino, ¿sabes? Espero que se esté viendo bien. Como luego se vea... Y se vea mal el vídeo, me voy a pegar un tiro en el pie. Bueno, no, porque no tengo pistola tampoco. Ni ganas de pegarme el tiro, la verdad. Oye, la verdad es que mira, entre el modo Ranked que tiene, el modo en tercera persona que tiene Apex Mobile, el modo de duelo por equipo que tiene, el modo Arenas, luego los modos de tiempo limitado. Yo creo que crear contenido de Apex Mobile junto con el de Apex de consola que ya tenéis en el canal, yo creo que puede estar guay. Si queréis más contenido, ya sabes, lo que tenéis que hacer. Coño, qué hostia le acabas de dar. Coño, qué hostia le acabas de dar. Se ha convertido en caja automática, chaval. Ole tu Craver y tus pezones. Tú lo matas, yo lo luteo. Me parece un buen trato. A ver, sé que la calidad de imagen no será la mejor, pero escúchame, estoy jugando en un Xiaomi Mi 9 Lite y estoy capturando la pantalla que no sé ni cómo. O sea que no pidas tampoco pelas al olmo, tío. Allí hay gente, allí hay gente, compa. Allí hay gente, allí hay gente. Sí, 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 hombre. Tronco, está quieto con el Craver porque me vas a matar a los enemigos y no me va a dar tiempo a matarlos a mí. Y no me da la gana, ¿sabes? Pero saca el arma, saca el arma, atontado. Vamos, vamos. Hijo de puta, que me ha enganchado el desgraciado. Que me ha enganchado el mamón este. Toma, te voy a enseñar yo a ti a engancharme, hombre. ¿Habéis visto que me acaba de enganchar el Pugtofinder en móvil, tío? Con lo chungo que es. Me cago en la madre que lo parió. Muerte, desgraciado, muerte, 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 muerte. Ahí, no vaya a ser que te reviva el compa. Ojo, 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 ojo. Toma, que tiro la mocha, niño. Que tiro la mocha. Pero bueno, empezamos. No, empezamos no, miento. Terminamos la partida 83 puntazos de clasificación. No sé por qué 83, son muy pocos. Pero bueno, me vienen dando 100, 100 y pico, no sé qué. No dan muchos puntos. La verdad que no. 7 kills, 1920 daño. Yo creo que está bastante bien para estrenar así como gameplay. Si queréis más gameplay, retos, más modos de juego, cositas de Apple Mobile. Solamente comenta, tío. Escúchame, escúchame. Ha llegado hasta esta parte del vídeo. No me seas putamente vago. Baja los comentarios. Y si te gusta y pere, oye, trae más cosas. Os deseo un bonito día. Hasta luego, compañeros.